Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Ocaso Te apetece venirte a un evento donde hay unas peleas así callejeras Hay apoyistas y mucho dinero ¿Peleas callejeras? Venga va, yo voy, me apunto Vale, sígueme hombre Acérdate que hay en un mercado que ahora viene más gente ¿Los ves? Mira la gente, todos esos van a competir Venga va, vamos Vamos pa' allí Vete Bueno, peleas callejeras Voy a apostar dinero ¿Me queda cuánto? 2.389 dólares ¿Vale? No tengo demasiado Porque me he comprado esta puta mierda de coche Espérate por aquí, que ahora viene un copy Y lo tengo que recoger, que no sabe dónde es Esto lo gané y fue yo, tú tranquilo Hasta que no me cae yo no empieza nada Creo que sí, ese del coche negro Esto parece un barrio de gente chunga, pues sí Sí, chavales Seguidme chinorris, vámonos pa' ahí Es joder Es joder Es un chino Es un chino Este coche tira una puta mierda eh Un chino Un chino Un chino Es un chino Un chino Un chino, es un chino tío Cámara Pues no sé, la cámara ahí de la fábrica esa Pa' que sepáis ¿Qué cámara? Mira Pues tengo suerte eh, de que tú no sepas como me llamo Mira quién es Claro, claro Mira quién es, es el colgado este Es el calmo rico ¿Qué? Oye, ¿dónde se está el Pascual y...? Había hecho unos gol dos contraje Otro gol dos contraje Otro gol dos contraje Y nada más Canela Canela Pero bueno, ¿qué se le va a hacer la puta cámara? Hola buenas, me llamo Ripley Encantado Bueno, tú y yo nos conocemos, ¿no? ¿Cómo, cómo? ¿Cómo? Ripley, Ripley, encantado ¿Por qué? Hola, Bobby Vaya, vaya Vaya, vaya Me suena a vuestro ejemplo Yo sí Pues somos nuevos de la ciudad Así que no creo, ¿eh? Ah, no tenéis nada relacion... Vale, vale No tenéis nada... Nada de relación con la triada, ¿no? Este, este... No, estos son jacos Son jacos Son jacos La triada nos la cargamos nosotros Ah, vale, entiendo ahora Ahora ya entiendo por qué no lo veo Me he quedado sin droga, chavales Me he quedado sin droga ¿Dónde está, Biri? Está aquí, de... Señor Montoya ¿Cómo cargaste a la triada? A ver, cuesta bien Sí, a mí también, a mí también, eh Claro, claro, a mí también, eh Eso... Porque al parecer... Al parecer tenía la lengua muy larga, seguro entendí Y se confirmó Ah, claro, claro Claro, hombre Eh... Primero empezamos por uno Se quedó sin cabifa y sin orejas y sin nada Se la tiramos en su barrio Y de ahí... Empezó una miniguerra Y acabaron todos muertos Madre mía, cuántas... Cuantas toletas, eh Cuenta, el señor Montoya Claro, claro Cuenta, cuéntame Hombre Hombre, que tampoco estoy aquí... Espérate, que estoy aquí escribiendo en el teléfono y aquí contando Pero, ¿dónde está toda la gente? Yo creo que se han hecho casa Yo creo que se han hecho casa Han... han visto antes la poli y han cagado encima, así te lo digo Madre mía, menuda pelea de llevarle de mierda Hombre, si ahora viene la poli y yo sé nadar, eh Y dice el suso que le sigue la poli Yo sé nadar Que si quiere que los traiga pa' acá Yo sé nadar, dice Ay, que sí, que sí, que lo traiga, hombre Mierda, yo no me puedo dejar ver, eh Yo tengo aquí mi AK, como vosotros veáis A ver, yo no... yo no quiero involucrarme nada No me quiero enchequear la mano Tú, haz lo que quieras Pero a mí... que no me involucren, eh ¿Ara? Pero a ver, a ver, a ver ¿Qué pasa? ¿Que va a haber jale o qué? Como me enseñaste, padre ¿Vale? A ver, a decir que no, hombre A ver, si va a haber jale o saca el arma, eh Ahí viene uno Sácalá por si acaso, hombre Ese es mi hijo, hombre, Pascualín A ver, voy a sacarle el arma, chavales Porque esto pinta mal, eh Esto pinta muy, muy mal Llévame, hostia Jódale Te llevas mal, eh, mía Pues claro, no voy a conducir yo Vas a conducir a tu padre Venga, arriba Madre mía, el chino, que exigente, eh Que poco respeto por los padres No te cuesta nada Esto en mi tiempo no pasaba Esto en mi tiempo no pasaba Así es, venga Venga, medio Vale, ya sabe por qué quería conducir Oye, no pasa nada Arra Arra, coba Arra, coba ¿Qué hace? ¿Que se caen? Uy, madre mía Papa, escúchame Que yo sospecho que antes el chino llevaba chaleco o algo, eh Debajo de la ropa, eh Era muy duro Pues puede ser Ahora le ha puesto la revancha, hombre No, pero antes de los combates hay que cachear, eh Que yo no me fío nada, eh Ten cuidado con la pistola porque ahora es ilegal, eh No, no, si ya, pero si ya habéis empezado a hablar de que venía la policía y tal Si hay tiros me la equipo, si no me la quito Aquí falta mucha gente, solo digo eso ¿Tienes algún número de los que han venido antes, del negro ese? Tengo un número del mechanical y de los caballeros oscuros Caballeros oscuros, tío, los caballeros del zodiaco están en la ciudad Los caballeros oscuros están con la poli, se están siguiendo Ah, dame Dios Caballeros del zodiaco, tú Y los otros negros no tienes número, ¿no? No, los otros no Caballeros Estoy seguro que nadie está soplando esto Si falta gente, esto es sospechoso, eh Ya, pero los otros es que nos vienen caminando Faltan porque no saben donde es Aquí nos estamos fumando un cigarrito, ¿sabes? Aquí no nos pueden decir nada Que mayor historia, caballeros Si vienen aquí, si vienen aquí hay algún chivato Y hay que encontrarlo y llevárselo por delante Y meterlo ahí, con los peces ahí enfrente Por eso lo digo, porque es muy raro que aquí falte gente, ¿no? A ver, yo soy nuevo, pero... Mira, el che El checho, a ver si están los shonkis A ver si están los shonkis por la ciudad A ver, diles aviso Madre mía, chavales Los shonkis y los punkis, a ver A ver si está la puta guarata esa que contraten un día Ah, pues mira, la puta sí que está Esto es la idea de calle, chavales Se han hecho una reunión aquí de Maleantes Para hacer una pelea ilegal Oye, escucho un helicóptero, ¿eh, papa? Y falta gente, tío Falta gente aquí ¿Ese crees? Ese creo que es de los caballeros oscuros Alguien se ha saltado de la lengua aquí, ¿eh? Es el mecánico Te va a hacer ese mecánico, si es negro Que ese mecánico es el Bartolo, el hombre Ah, el Bartolo, aquí está Ah, coño, es verdad, hombre Eh, ¿qué pasa, Bartolo? Es que, coño, le acompaño yo a comprárselo a Bartolo ¿Lo ves? Pareces un kinky con esa ropa Bueno, 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 bueno Válgame Dios, ¿cómo va el venículo? Si eso parece un esmar Si eso parece un esmar, válgame Dios ¿Cómo va a ser culpa mía? A ver A ver... ¿De qué no ha sido la culpa, que el chico? ¿De qué no ha sido la culpa? A ver, diles Mía, 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 hombre Ha sido mía, mía Ay, escúchame Vallo, limón El... a mí, mi hijo me hace lo mismo, eh Tenemos que aprender a difundirle respeto, eh Mi hijo me contesta también cada dos por tres El otro día, le pegué con la llave inglesa en la cabeza ¿Sabes? El otro día Madre mía, qué bruto Uy, está jugando con fuego, güey Está en vez de una reunión de alcohólicos anónimos Esto parece una reunión de maleantes anónimos, chavales Esto es brutante Aquí estamos en la flor y nata de la ciudad De la limpieza de la ciudad A ver, menos yo, que soy un pringao, ¿sabes? Que estoy aquí, en plan, a verla venir Por padre, hazla bajad Pero aquí, macho, está... La flor y la nata de todas las bandas Mira, yo venía otro, venga Otro para la fiesta Guau Perdona, se gritó un poco, pero es que... Entre el ruido y la lluvia y todo... ¡Moder! ¡Uh! ¡Ah! 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 ¡Gol! Espela, espela Yo lo quemo, hombre ¡Ah! WTF ¿Se lo han cargado? Madre mía, pero, a ver... Que la pelea ha empezado ya, yo no apostado, joder ¿Quién coño es ese tío? ¿Qué se pasa? ¡Corre! Hay que deshacerse el cadabre Vale, primer asesinato chavales En lo que llevamos de reunión Esto va a acabar mal Y yo lo quería quemar, al final me ha quemado él a mí Hombre, pues voy a quemarlo Ahí, 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 ahí Deshace el cadabre ¿Qué es eso? Si le pones la farinha y le pegas una paliza ¿Qué es un gallego? ¿Qué es eso de gallego? Un gallego es un ser superior Un gallego es un ser superior ¿Qué es negro? Dice que sí, hombre Un gallego negro Un gallego negro Es un gallego negro El gallego de pura cepal, ¿eh? ¿Vas a ver lo que es lo apuño de un hombre de 48 años? Las normas son las siguientes Las peleas van a son en primera persona ¿Entendido? ¿Sin correr? ¿Sin correr? ¿Sin correr? ¿Exacto? Cuando yo bajé las manos Espera, espera Que me ha llegado la cena Ya vengo Ya, pues venga No, no, no me venga La hema ya Primera persona Si lo apuesto por el gallego Apuesto por el gallego 200 dólares por el gallego ¿Cuánto pudiste salir? 200 A mí me debes 3.000 dólares Anolo, me debes 3.000 dólares Yo apuesto Bueno, 4.000 dólares Te lo doy a ti Papa Papa, yo apuesto 100 dólares por el gallego Perci, tú venga Yo apuesto por el chino 1.000 Yo creo que el chino va a ganar No sé por qué Oye, papa, papa, papa Espera Eh ¿Te acuerdas lo que dijimos antes? De cachear Para que te salga bien ¿O qué? Primera persona, eh Sí, sí Cuando bajen las manos Os furráis Yo, hostias Venga Vamos, gallego Te muestro dónde eres Espera, espera, espera Espera, dame un segundo Joder, pero no te muevas, hombre Que no veo Vale, ya está A ver Miradme los dos, hombre Cuando las baje Empieza a Oye Oye, espera, espera Que el chino se teleporta Espera, salta Salta, salta, hombre, chino Sí, sí, hombre Es que si no, no jodas Round 1 Ahí está, perfecto Venga, cuando bajen las manos Venga Una, dos Y tres Vamos, gallego Vamos ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Eh, eh, eh! Que yo no Que yo no estoy en la pelea A comer el lavo A comer el lavo Joder, puto gallego, tío Joder, gallego, macho He perdido 200 pavos Por tu culpa Dame mi dinero ¿Qué por ciento? No me lo has dado ¿No? ¿Qué dinero? ¿Qué dinero? No me has dado ¿Cómo que no? Me ha apostado, tablo A mí no me ha llegado Me cago en la puta Bueno, pues te debo Te debo 200, vale Coño, tío Yo no tenía Yo no tenía mil y pico dólares, tío ¿Qué coño ha pasado aquí? Que me han robado Me han robado A los hijos de puta Si es que yo No te puedes fiar de nadie, tío Yo quiero mi apuesta, cabrón Me apuesta mil pavos Por el puto chino Eres un imbécil Round 2 Toma Cabrón de una esquina Cuando bajes las manos ¿Qué te apuestas tú, chino? Te mete con la calva En la frente Te te remite Normal, normal Tiene que tener la cabeza Espera, espera, espera Me acaban de hablar Un segundo Que se va a venir más gente Bueno, espera Que le hablo ahí Y os doy la salida No te pase No te pase, eh Que ye A ver, que no bajes las manos Acá yo a tu padre El siguiente eres tú Y después el negro Ya velemos Ya velemos Eso no, eh Eso no es, colegas Pero el negro El bar todo cae Mirad muy sobre Mirad muy sobre Te vean No soy por mí Ocarbun Que te calles ¿Dónde está el Falto ese? ¿Dónde está el Falto ese? ¿Dónde está el Ah ¿Dónde está el ¿Dónde está el Falto ese? ¿Dónde está el Oh Estás copiando los dos? Uuuuh Puta manecoo ¿Eh? Uuuh Paradlo, paradlo Que la mata Toma Toma Round 3 A ver ¿Cómo va? ¿Cómo va esto? Pegaba así con dos Nos van a pegar unas palizas Nos van a pegar unas palizas Chavales Que lo flipas, eh Tira para allá atrás Detrás de la moto Vale Tú dirás papal Cuando quieras Tú dirás papal, eh Pero alejá Primera persona, eh Así está bien Sí, sí A la de tres, eh Una, dos Y tres Vale, los controles Como... Oh, 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 oh Tranquilo, tranquilo Me van a patear el puto culo Bah, hijo de puta You lose Verdad paliza Me acaban de pegar, tío ¿Has dejado la mandíbula Hecha una mierda? ¿O no la has matado? Tenía que levantar los puños, tío Me cago en la puta Ganador con ganador, va Lejá, espérate, lejá Que se levante el pobre hombre Pascual, levántalo Mira, mira Ya no pasa nada Estás bien Madre mía Estoy bien, estoy bien Joder, merda hostia Me ha dado Sí, sí ¿Dónde está el compañero? Oye, muy buena pelea, eh Muy buena pelea Dame la mano Sí, hombre Aquí no pasa nada Aquí no pasa nada Claro Esto es un deporte Claro, claro El poder del embrague Una... Oye, escúchame Luego si quieres te enseño A ver si mira Es a mi moto nueva, ¿vale? Luego si quieres te enseño A ver si tú puedes darle al embrague Venga, vas a poder ganar, eh ¡No! ¡No! ¡Ayuda! 2.000 por cada hora Uy, hijo de puta Chido, ¿cuánto quieres? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? 20 dólares por KJ Con eso me limpio el culo Estoy hecho una puta mierda Aquí el compañero Que un tono puñetazo me ha reventado KJ Estás desmayado, muchachas Dime, dime Venga, por qué? Pues venga, la de tres, eh Una Venga Madre mía Como gane que yo te vas a arruinar, eh Y tres ¡Oye, hombre! ¡Hombre, Pacoalín! Dale, dale Menudo brafaco que tiene ¡Dale, hombre! ¡Alguien lo detenga! ¡Dale, dale, hombre! ¡Dos! ¡Bua! ¡Me las tengo ya! ¡Por qué me desame un triple K! ¡Vamos! Pero bueno, colgado Que se venga yo le estoy conmigo, loco Gracias tio, tu que eres, te salvaremos tu maritimo o que? Bye watch, bye watch Válgame dios Estoy contigo socio Gracias tio, gracias Dios te lo pague Sálvame, sálvame No me abandones, no me abandones Tranquilo, tranquilo Estuve Me saque un titulo de socorrista De dos horas, un fin de semana No te preocupes De dos horas, un fin de semana, me cago en la puta tio Voy a rezar, voy a rezar Los oritos son suficientes No me caso Estas mareado algo o que? No, no, me duelen los juegos de tanto morir Pero estoy bien, estoy bien, tranquilo Loco tio, pero es que no te puedes meter con ese tio Loco, se esta, se mete por venas Es que encima tampoco, he tenido un problema así como 3 En la pelea, pero no, ya Aprenderé a combatir Socio Levanta Que yo vi en un tutorial de Un video tio, que no Que era así, coño, no hay fallos Ahora tu te mueves, te levantas para atrás y yo por delante Y todos contentos Yo Milagro, gracias tio Si señor Las mejores dos horas de curso jamas invertidas Enhorabuena Y también soy taxista Que eres taxista Taxista A otro cursillo Joder Me cago en la puta Eres el señor de los cursillos Enhorabuena Enhorabuena Enhorabuena